La Cosa de Sendero Aquel día terrible Cuando se mueven los cielos y la tierra Cuando vengo el curso del mundo con el fuego Aquel día se raseó La Cosa de Sendero cuando llegó antes era maravilla maravillas cosas Nos enseñaba cosas como matar como atacar a un pueblo Todos los cuartos limpiaron no quedó ni una cama Ahí lo alcanzaron le mataron uno por uno a la gente entonces tenían que escaparse ya Entonces aquí adentro habían enterrado, es decir habían depositado todos los muertos entonces que nos convierte en el cutting dentro de la cicatriz que nos llevaron Hoy día hemos sufrido por el San Gennario, Amigael. A mi familia, como a mis hermanos, a mis padres, lo matan y para nosotros no habrá justicia. No estoy de acuerdo que ellos también sean beneficiados. Si ellos también van a ser beneficiados, ¿y por qué el pueblo no? El iguísmo, el odio, la envidia, todas esas cosas ha aparecido. Y que no somos nosotros peruanos. ¡Gracias!